Hola, bienvenidos al canal de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Espero que sí. Bueno, hoy os vengo a presentar el busto figura de Hulk. Es un encargo y como os prometí, pues iría subiendo todas las figuras que voy terminando para que veáis así en vídeo cómo queda la figura, ¿vale? Espero que podáis ver cómo queda con el vídeo, que se vea bien, ¿vale? La figura, como podéis ver, queda un poquito más grande de lo habitual, ¿vale? Esta regla es de 30 centímetros, pues más o menos os podéis hacer una idea de cómo es de grande, ¿vale? Lo que es la peana, le hice, en vez de una peana cuadrada, simple, muy esquemática, pues le hice las letras de Hulk, ¿vale? Así he acabado en piedra, ¿vale? Yo creo que sí, que así queda mejor, queda más chulo, queda mucho más de Hulk. No sé si me entendéis. Igual como la figura, claro, busto figura, realmente casi 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 no es un busto, pero bueno, la figura pide, o me pide, de alguna manera, entre comillas, de hacer la figura, pues con los brazos, con los músculos y demás, ¿vale? Le he hecho lo que son las venas, ¿ves? Como podéis ver, el acabado son acrílicos, la técnica del pincel seco, que se le llama, es como quedan mejor los degradados, como podéis ver, ¿eh? El resto de la figura, ¿vale? El cliente me mandó unas fotos, unas imágenes, perdón, extraídas en el internet, y entonces yo hice, pues, lo más parecido posible. A ver, siempre trabajo, pues, lo más parecido posible al proyecto que me pidáis, lógicamente. Vale, ya voy dando la vuelta, para que veáis bien la figura, cómo queda, ¿vale? Todo está hecho de cerámica, de barro cocido, modelado en barro rojo, cocido después al horno, y después pintado, finalmente pintado con acrílicos. En este caso, utilicé la técnica del pincel seco, porque queda mucho mejor. Los degradados entre músculo y músculo quedan mucho mejor. Algunos detalles no lo hago con cerámica, no lo hago con barro, lo hago con una especie de masilla, porque queda mejor, queda mucho mejor, por ejemplo, lo que son los tendones de lo que es el cuello, ¿veis? Y lo que es el pelo también, porque el barro, pues, cuando lo pules, cuando lo vas puliendo de las impurezas, siempre se lleva una parte de la figura muy pequeña, pero lo que hace es redondearlo. Los músculos sí, no hay ningún problema, pero hay unos detallitos que cuando le pasas, pues, para pulirlo y tal, pues, se queda como redondeado. Entonces, hay algunos detalles que los hago después, posterior y después de haberlo cocido. Se trabaja mucho mejor, y entonces lo puedo hacer, pues, mejor, puedo ir trabajando. No está pegada la figura, como veis, no está pegada, ¿eh? Que la podéis pegar, yo os la recomiendo que la peguéis, cuando os llegue a casa, que la peguéis, porque sí, porque, a ver, que alguien puede mover la estantería o donde la tengáis puestas, y, bueno, ya sabéis, da mucha rabia que, pues, que, por algún accidente, por el hecho de no ponerle cuatro gotitas de cola para que se quede bien pegado, pues, para que no se caiga, ¿no? Pero, bueno, que también la podéis dejar así, no hay ningún problema, ¿vale? Lo que sí recomiendo es poner aquí debajo como unos topecitos de lo que se ponen en las figuras para no rayar el mueble, porque al ser tan pesado, porque esta figura pesa bastante, es que es un pedazo de bicho, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Claro que sí, hombre. Este está chulo, ¿a que sí? ¡Ah! Como hace el Hulk, ¿verdad? ¡Ah! El tío este, claro que sí. Muy bien, pues nada más. Esa era la presentación que os quería hacer, para que vosotros la podáis ver. A ver, diferentes ángulos que lo podáis ver, ¿vale? Lo que sí es, pues, lo envuelvo bastante bien, ¿vale? Le da una caja aparte para que al cliente le llegue bien, y en perfectas condiciones. Y en perfectas condiciones, ¿vale? Con paciencia, tiempo, se pueden hacer estas cosas tan chulas que al final quedan. Pues nada más. Os espero en el próximo vídeo. No olvidéis de darle like, de comentar, y de compartir los vídeos, ¿vale? Venga, hasta pronto. Chao, chao, chao. 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 Gracias.